el imperio de la tarde por la super siete bien amigos radio oyentes y se puede decir que hasta televidentes también verdad porque estamos en la televisión este Argenis, Héctor Valdés nos manda fotografía no de las imágenes nos están viendo y el Cherif también no sé si el doctor José Joaquín Pollo Herrera nos está viendo verdad que sí pero por lo menos nos escucha bien doctor claro y nítido como si estuviera en San Juan de la Madre como debe ser doctor como debe ser bueno saludo para nosotros siempre es un prestigio y un honor pues conversar con uno de los ciudadanos y de los profesionales más eminentes que tiene el país el neurocirujano el doctor José Joaquín Pollo Herrera un hombre que siempre he dicho que pues por su ejercicio profesional pudiera vivir darse la vida de príncipe verdad que sí sin embargo su médico su condición de médico por vocación y de devolverle a la ciudadanía los sectores más vulnerables del país este todo lo que ha sido pues su conocimiento un en condiciones mucho más precaria siempre ha estado ahí ligado al deporte promotor fue pues presidente del comité olímpico dominicano y bueno pues huelga a decir tantas cosas buenas del doctor José Joaquín Pollo que para mí también es una honor compartir la patria chica con el San Juan de la Maguana y además el doctor no es que tiene muchos años pero mucha gente coincide que junto a Nini Cáfaro es de los ciudadanos que siempre va pues a tomar de la fuente externa de la juventud saludo doctor bienvenido aquí al imperio de la tarde aquí está Abelino García Miguel Tabárez aquí está Carlos Cordero y Jaime Rincón Martínez ¿Verdad Jaime? Jaime Rincón. Jaime Rincón. Cómo no doctor bueno lo primero que quisiéramos saber es cómo ve usted la situación ahora mismo de la pandemia del coronavirus el congreso acaba de aprobar la extensión por 45 días sobre todo la Cámara de Diputados de el pues el estado de emergencia y mucha gente entiende que pues se requiere algún tipo de flexibilidad en las medidas restrictivas me gustaría conocer usted que ha estado pues en el INSAI desde que llegó la pandemia y que conoce la realidad de esta situación. Sí bueno gracias a ese equipo de ensueño que tienen ustedes. Muchas gracias doctor. Qué buenos amigos, qué buenos amigos y gracias por todo lo que usted hace por esta por esta nación orientando a la gente. Bueno enhorabuena por esa decisión de la de nuestro cuerpo legislativo. La situación en este momento yo se los puedo resumir de la siguiente manera. Ustedes saben que ha habido una noticia alarmante tanto en Europa como aquí en América con respecto al rebrote del coronavirus. Bueno hoy sabemos ya tenemos la información correcta de parte de los epidemiólogos que el virus ha mutado se llama G124, la mutación del virus. El virus ha mutado, viene mutando desde junio del año pasado. Los grandes epidemiólogos que estudian este fenómeno lo sospechaban, pero no teníamos la certeza de que era así. Bueno el virus ha mutado, el rebrote ha tenido que ver por dos, por varias razones fundamentales. Una de ellas ha sido que flexibilizaron demasiado las medidas restrictivas en países europeos y en Estados Unidos de Norteamérica hubo un vamos a decir una negatividad, una negación a las medidas restrictivas en 48 o 47 de los 52 estados de la Unión Norteamericana. Pero ahora sabemos que el virus ha mutado. El virus está siendo más contagioso, esa es la verdad, esa es la verdad. La pregunta que a mucha gente le interesaría que nos esté escuchando a ustedes y a mí, es si el hecho de que haya mutado el virus y podamos tener más casos, ¿significa eso que va a morir más gente? No. Lo que sabemos es que sí está siendo más contagioso en este momento que estamos conversando y parecería por el mapa epidemiológico que estuve revisando en la noche de noche, hasta muy tarde. Noté que en algunos países ya la mutación es prácticamente 100 por ciento y aquí en América había comenzado 78, 80 por ciento desde junio hasta la fecha, pero ya sí, ya sabemos que el virus tiene otra, otro comportamiento. Se va a contagiar más gente si nosotros no ponemos las medidas restrictivas y la medida restrictiva, miren. Doctor, doctor, perdone, y usted sigue ahí con esa idea, cuando usted habla de mutar para los oyentes, sería bueno que lo graficara un poco, hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, es decir, esa mutación en qué consiste. La mutación del virus es que el virus inmediatamente encuentra un huésped y lo contagia y empieza a darse cuenta, porque es un ser vivo, de que ya su contagio no es tan predecible y tan rápido y tan efectivo como ha sido hasta ahora. El virus entonces cambia a una cara más fea de él para realmente contagiar y duplicarse más rápidamente. El virus se duplica, la replicación del virus es de 100.000 virus por segundo, una cosa realmente increíble. Entonces, de eso se trata, de que la gente entienda que la medida restrictiva es una defensa que tenemos los seres humanos, porque inmediatamente el virus no encuentra un huésped a dónde alejarse. El virus va a desaparecer. Y esta es una reflexión que yo quiero dejar ante ustedes y ante la gente que nos está escuchando de manera muy precisa. Y es que todas las pandemias en la historia de la medicina han terminado. En algún momento finalizan todas, absolutamente todas. Y este en algún momento va a finalizar el año que viene. Ahora bien, en lo que esto ocurre, nosotros tenemos que seguir protegiéndonos y las medidas de tan simples parecen tontas, porque la gente se preguntará, pero doctor, ¿y cómo una mascarilla va a evitar que yo me contagie? Claro que sí, que te evita. Y sabemos que la posibilidad de contagiarte usando la mascarilla es de solo 0.4%, pero también sabemos que si no la usas, tienes entonces un 75% de contagiarte. Y a pesar de que esta enfermedad le da muy suavemente a las personas jóvenes, también sabemos que un número importante de ciudadanos va a tener complicaciones. Que la mortalidad al final de la jornada, al final, cuando todo esto acabe en algún momento el año que viene, no va a llegar a un 2%, también es verdad. Quizás se quede por debajo de 1.5, 1.2%, pero aún así, es lo que yo he dicho, y esto yo lo quiero decir a ustedes todos que tienen en familia. La mortalidad es una estadística. Bueno, así es, 1.2%, es 2%, sí, pero cuando te toca a ti, o le toca a tu papá o a tu mamá, es 100%. Entonces, de eso se trata, que yo creo que los gobiernos a nivel mundial tienen que seguir con las medidas restrictivas, porque es la fórmula mágica. La fórmula mágica está dada en el porciento de ciudadanos que se infectan o se contagian, por así decirlo. Muchos de ellos son asintomáticos, y cuando ese porciento comienza a rondar entre el 1 y el 5% en una población, ¿qué significa? Que estamos controlando la replicación del virus en la población. Al controlar la replicación del virus, no hay ninguna duda que nosotros podemos volver más rápidamente a la cotidianidad. Ahora, yo sí les digo algo que quiero que la gente escuche. Por suerte que nosotros somos una isla, una isla. Estamos protegidos, aunque ustedes, la gente no lo crea, nosotros estamos protegidos. Estamos hasta cierto punto protegidos por el clima. Recuerden ustedes que la gran cantidad de virus que han azotado a la historia de la humanidad generalmente ha sido en los meses de invierno. Pero este coronavirus es tan extraño, este ser, que nos atacó en primavera y en el verano. Curioso, que nos atacó fuertemente en los meses de junio, julio, agosto, en pleno verano aquí en el centro del Caribe. Bueno, es que es un virus muy especial y eso ha hecho que nosotros, que bueno, tanto el gobierno saliente como el gobierno actual, hayan tenido que ponerse y amarrarse los pantalones con el último agujero de la correa para poder detenerlo. Ahora bien, una mala noticia que es buena es la siguiente. A mayor cantidad de gente que se contagia, mayor cantidad de inmunizados. A mayor cantidad de inmunizados, la ecuación es simple. Entonces el virus ya no encuentra tanta gente para qué, para qué contagiar. O sea que a veces las cosas que parecen malas en la epidemiología, al final son buenas. La inmunización, la inmunización del rebaño. Sí, lo que se llama así, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, la inmunización comunitaria. Entonces, obviamente, que mal que bien, en términos, y ustedes lo saben mejor que yo, hay un subregistro de los contagiados, pero no por parte de las autoridades sanitarias. Es que la gente esconde que está contagiado porque, señores, se ha convertido esto como el estigma del SIDA. La gente no quiere decir que le dio el virus. Así es, así es. Eso no es un pecado, ni además, no es una enfermedad que está matando a diestra y siniestra. Miren, en este momento, allá donde yo trabajo, que ustedes lo saben, ahí en Secano, cada día tenemos menos gente grave, mucho menos, menos personas graves. ¿Por qué? Bueno, porque la gente busca auxilio más tempranamente, porque los médicos, señores, hemos aprendido a tratar la infección. Ya sabemos qué es bueno, qué es malo, qué funciona, qué no funciona. Ahora mismo, nosotros los médicos dominicanos estamos mejor preparados para atender los casos del COVID y sus complicaciones, que como estábamos, digan ustedes, a principios de febrero o a mediados de marzo. Lo que quiere decir que el control ha ido poco a poco haciendo efecto. Y yo creo que uno tiene que felicitar a las autoridades sanitarias. Yo pienso que lo están haciendo bien dentro de las circunstancias. Esto nos tomó a nosotros, todos los dominicanos y al mundo entero, en una situación muy precaria. Y esto sin crítica ninguna, porque lo que pasa con la salud pública aquí es que hemos tenido falencias durante mucho tiempo. Y al llegar el virus, esas falencias fueron más claras. Bueno, doctor, pero a los principales también países industrializados y donde se supone que tiene el mejor sistema de salud pública, entiéndase Estados Unidos, entiéndase los países de Europa, España, que se tiene como una referencia en materia de salud, Inglaterra, donde usted estudió, que conoce eso. O sea, lo humilló prácticamente a todos y lo sigue golpeando de manera inmisericordia. Pero doctor, antes de seguir en ese tenor, hay una discusión. Entonces, de hecho, algunos partidos han pedido que, usted sabe que las medidas restrictivas son dos, el tema de la libertad de circulación y la libertad de asociación, en este caso para evitar las aglomeraciones. En el caso de la circulación, hay dos partidos y hay mucha gente, de hecho, creo que yo me he quedado solo aquí porque de cinco personas que vemos aquí, hay cuatro que están de acuerdo con que se deje la libre circulación de los vehículos. Que se flexibilice. No importa. Que se flexibilice. Pero el término flexibilizar, yo mantengo que el toque de queda también sea, pues, restrictivo para libertad de circulación después de las nueve de la noche, salvo los casos especiales y autorizados. ¿Qué puede significar una flexibilización de la circulación de vehículo, pues, 24-7? Sí, no. Puede significar un aumento del contagio, pero hay datos, porque en medicina no es lo que usted diga, es lo que usted puede probar. Y ya tenemos los datos de lo que ha pasado con la flexibilización en las grandes urbes, donde existe el metro, donde existen los autobuses comunitarios, etcétera. Cuando flexibilizaron, hubo un aumento exponencial del contagio. Por ejemplo, hay una ciudad que yo conozco muy bien, porque uno de mis hijos vive allá, que es Manchester, en Inglaterra. Ellos flexibilizaron el transporte público y han tenido que enclaustrar la ciudad. Realmente estuvieron contactados. Doctor, es justo reconocer que el transporte público de esos países es un transporte público. Estamos hablando aquí de la movilidad después de las 7 u 8 de la noche, que la mayoría del caso se da en carros privados de más de una, dos, tres personas. Bueno, eso habría que controlarlo. Hay países que han podido controlarlo, los países escandinavos. Yo me pregunto si nosotros seremos capaces también de hacerlo. ¿Quiénes se van a montar ahí? ¿Si van a recoger amigos que han estado en contagio, en contacto con otras personas? Es un tema difícil. Pero lo que los médicos sabemos es que a mayor aglomeración, a menor distanciamiento social, mayor posibilidad de contagio. Ahora bien, hay algo que ustedes lo han visto y que debe ser quizás la medida más estricta, que es el uso de la mascarilla. No hay ninguna duda. Ustedes que en algún momento pueden reunirse dentro de la cabina de una estación de radio o de televisión, si ustedes están a una distancia razonable, que no tiene que ser seis pies, pueden ser cuatro pies, pero ustedes tienen la mascarilla, no importa el que esté contagiado ahí, no va a pasar el virus. Pero yo voy más lejos. Si pasa el virus, la cantidad de carga viral que entra a través de la mascarilla es menor. Lo que quiere decir que la infección que van a tener es también muchísimo menor. Entonces, todas estas medidas en conjunto son lo que han probado hasta ahora que nosotros podemos vencer la pandemia. Y fíjense si es así, que en el mismo Nueva York que ha habido un brote importante fue por la apertura de las escuelas. Y obviamente que se fue un contagio que apareció inmediatamente en los primeros días. Entonces, en sentido general, yo creo que las medidas restrictivas, por más que nos duelan, por más que nos dificulte a los ciudadanos, sin embargo, en esta lucha larga que yo pienso que debe ser hasta el otoño del año que viene, en esta lucha larga nosotros tenemos que vencer el virus. Y esa es la protección porque el problema también estriba en si este virus sigue mutando, qué va a pasar. A mí me mortifica mucho también el hecho de que la familia coronavirus es una familia muy amplia. Este es apenas el tercero o el cuarto que tenemos, pero van a venir más. Entonces, si en medio de esta pandemia ocurre, viene otro coronavirus, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la reflexión que yo quiero dejar ante la gente. Vamos a cuidarnos. Yo sé que esto cuesta, nos cuesta todo, pero miren, señores, tenemos que cuidarnos para evitar realmente males mayores. ¿Cómo no, doctor? Usted conoce muy bien el tema este de las vacunas y de las, bueno, ya las que han anunciado y la efectividad y obviamente debe conocer la de Oxford, la de AstraZeneca, que está la de Pfizer, está la rusa. Y bueno, ¿cuál es el protocolo que falta ahora para que, para decirse puede? Porque ya han dicho que han hecho, pues, el nivel de pruebas, de ensayo en tercera fase. ¿Qué faltaría y qué le merece a usted, pues, y sobre todo en muchos sitios puede haber escepticismo, el grado de, pues, de efectividad de estas vacunas? La que nosotros vamos, obviamente, a tener acceso es la de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Sí, bueno, le quiero decir, yo lo he dicho ya otra vez, Héctor, ese fue el hospital donde yo estudié. Así es. Sí, por eso lo digo, por eso lo digo. Y además mantengo una relación importante a día a día con mis antiguos compañeros de allá de la universidad, ¿no? Y sé exactamente, miren, un dato, ellos han dicho ya que tiene 90% de efectividad cuando se pone la media ampolla de la vacuna. Al que se pone la media ampolla y ya se inmuniza probablemente no va a requerir la segunda dosis. En caso de que requiera la segunda dosis, la efectividad baja a un 62%. La razón es que hay seres humanos que aún siendo vacunados no se van a inmunizar, no producen las células que nos van a, o los anticuerpos, o las dos cosas que nos van a inmunizar. ¿Qué tiene a favor la de Oxford? Bueno, tiene a favor, oigan bien, que cuesta solamente 4 dólares. Claro. La de Pfizer es 5 veces o cuesta 21 dólares. Y la de Moderna cuesta 5, perdón, la de Pfizer sale en unas 5 veces más y la de Moderna 7 veces más. ¿Cuál es el problema de estas vacunas? Que la de Oxford no es una vacuna que necesite refrigeración. Ese es un problema. Porque para llegar, las otras dos van a requerir, la de Pfizer va a requerir prácticamente venir casi en hielo seco. Es una refrigeración que anda por los 80 grados bajo cero. La de Moderna anda en 20 grados bajo cero. Entonces ahí tenemos un problema de almacenamiento y luego de distribución de la vacuna. Esas tres son efectivas. La China, que es la Sinovac, ya ha sido probada en Brasil y en China, en los Emiratos Árabes, y ha funcionado. No necesita refrigeración tampoco. Entonces, pienso que cuando venga la de Oxford, si nosotros logramos, como ha anunciado el gobierno, el presidente Abinader, que va a traer 5 millones de dosis de esa vacuna, si nosotros logramos vacunar a 5 millones de dominicanos, yo estoy seguro que la tasa de contagio va a bajar por debajo de un 5%. Al bajar por debajo de un 5%, nosotros vamos a volver de manera muy rápida a la normalidad, a la vida de nosotros. Ahora, la pregunta, Héctor, ¿a quién ponérsela? Bueno, se cae de la mata. Hay que ponérsela a quiénes? Al personal de salud. A ustedes que están ahí en la primera línea. Claro, hay que ponérsela. Lo voy a ir anunciando más o menos lo que yo pienso. Digo, el gobierno no me ha pedido esta opinión, pero es mi opinión. Personal de salud, el personal indispensable para que la nación siga funcionando. Hay funcionarios indispensables, hay policías y guardias indispensables, hay personal de turismo indispensable, si tenemos que recuperar el turismo. Imagínense ustedes que nosotros renunciemos que todo el personal de turismo de la nación, todo, sin excepción, del norte y del sur, han sido vacunados y están inmunizados. ¿Qué va a pasar? El turista que lee eso fuera de aquí va a pensar que puede venir a un hotel nuestro y que un camarero o una camarera o alguien que lo atiende en recepción no lo va a contagiar. Entonces, tenemos que proteger las líneas de producción de la nación, que vayan conjuntamente con las líneas de salud. Pero igualmente, las líneas de producción de la nación, al agricultor, aquella línea de producción que produce la riqueza de la nación. Y después, entonces, comenzamos otro tipo de protocolo. Ustedes se preguntarán cuál. Yo les voy a decir, vamos a vacunar primero también aquellos enclaves donde sabemos que el virus está contagiando a diestra y siniestra. Por ejemplo, si Santo Domingo Este, y esto es una verdad como un templo, es uno de los puntos donde más contagios hay, o porque los muchachos andan en las esquinas bebiendo, jugando dominó, porque no se cuidan, andan en motores. Bueno, señores, vacunémoslos a ellos también primero. Fíjense que el protocolo de vacunación tiene que ser un protocolo inteligente. Doctor, pero perdón, perdón, me llama la atención que usted no haya hablado de las personas vulnerables. Estamos hablando de los adultos, de las personas de más de 60 años, ese segmento poblacional. Qué interesante, Héctor. Ustedes saben que las estadísticas nos están diciendo que esa gente no se está contagiando. No me diga. Porque están en su casa. Ya. Qué interesante. Pero a esa gente vulnerable, diabético, gente con cáncer, hipertensos, etc., habrá que vacunarlo. Pero qué interesante que ahora mismo hemos bajado la tasa de contagio en las personas más jóvenes. Entonces, obviamente, que República Dominicana, nosotros aquí tenemos que ponernos inteligentes en el protocolo de vacunación. Ahora, les doy una buena noticia. Vamos a vacunar a los 3.5 o 4 millones de niños en prima facie. Claro que no. No es necesario en este momento vacunarlos a ellos. Vamos a vacunar nosotros a los maestros. Claro, porque forman parte esencial de la vida de la nación. Doctor, dice un amigo, un doliente, que incluye ahí a los muchachos de la defensa civil. Me dice Ennio Terrero. Bueno, estoy hablando de la, como dije al principio, de los funcionarios del Estado, que es el corazón de la nación, el motor, por así decirlo, de la nación. Entonces, nosotros vamos a tener que ponernos inteligentes. ¿Qué nos favorece? Bueno, el hecho de que somos cocos. Lo que quiere decir que con 5 millones de dosis que el gobierno está contratando, más, ah bueno, que ha habido una ayuda importante de la gente del CONEP y de los empresarios. Sí, según, son 8 millones de dólares, dijo el presidente. Sí, pero son 10 millones de vacunas. De vacunas. Pero el aporte económico, perdón, doctor, según dijo el presidente esta mañana en una entrevista, es de unos 8 millones de dólares del empresariado. El empresariado ha aportado 8 millones de dólares. Sí, pero si ustedes le suman a eso el programa COVAX, que es el programa de la Organización Panamericana de la Salud, ellos han dicho hasta el día de hoy, y no lo han desmentido todavía, no sé si ustedes han oído la noticia, de que ellos van a proveernos con el 20% de las vacunas que necesitamos. Lo que quiere decir que nosotros, con unos 6, 7 millones de dosis, nosotros vamos a reducir notablemente, óiganme bien, notablemente la capacidad de contagio del coronavirus, y estaremos acercándonos, yo no digo que a la normalidad, pero nos estaremos acercando a una cotidianidad mucho mejor que la que tenemos ahora. Una vez eso ocurra, entonces nosotros empezamos la segunda fase, que es lo que llamo la fase de flexibilizar la vida del dominicano, que vayamos poco a poco asomándonos al umbral de la vida que teníamos anteriormente. Y ese es el panorama que se nos presenta, yo no creo que sea tan sombrío en este momento que estamos hablando, encima de todo eso, les puedo decir que hay billones de dólares en investigación de medicamentos inmunomoduladores, de medicamentos contra el virus. La gente no se imagina que algunos de los antihipertensivos que tomamos, que toman nuestros pacientes hipertensos, que les recetamos los médicos, el iversaltán, el que se llama nevillet, son medicamentos que nos protegen contra el virus. Señores, la moca... Yo estoy fuera de eso porque la mía es anlodipina de 5 miligramos, o sea, yo no estoy ahí, ¿verdad que no? Ahí no está, pero por ejemplo, los diabéticos que toman la metformina tienen un nivel de protección, porque son medicamentos que aunque no son antivirales per se, son medicamentos que de alguna manera protegen al ser humano de la... por lo menos de la infección primaria del virus. Y yo creo, miren, ahora mismo estaba dando una conferencia con unos amigos que me preguntaban, ¿no? Hay un programa que se llama el programa BRACE, B-L-A-R-A-C-E, lo pueden buscar, BRACE, BRACE. Ok. Ese programa está terminado ya en Australia, es un programa que dirige el Instituto Pasteur de Francia, que ustedes saben que, bueno... Eso es cosas mayores, estamos hablando de cosas mayores. ...reputación increíble en vacunas, ¿no? Y están usando otra vez, créanlo o no, la vacuna de la antituberculosa. ¿Cómo? Señores, la BCG, la que nos pusimos en la escuela cuando éramos muchachos. Entonces, fíjense cómo anda el mundo científico. Es prácticamente, el mundo científico está en el carril uno de esa pista de investigación, sobre todo con el corona. Y yo estoy seguro, yo estoy muy optimista de que cada día nos queda menos tiempo para que esto termine. Cómo no. Doctor, una pregunta ya al margen del coronavirus. Hay enfermedades que la gente tiene que trasladarse aquí a la capital para buscar solución a problemas que pueden ser resueltos en provincias, con hospitales regionales. Por ejemplo, usted, neurocirujano, ¿cómo es posible que para venir a tratarse una hernia o a operarse de allá de San Juan, de Barahona, de Pedernales, de Montecristi, tengan que venir a la ciudad capital por un tema y lo que eso implica para gente pobre, si tienen su pedazo de tierra, hipotecarlo, coger prestado, algo así por el estilo. Número uno eso y número dos también el drama que se ve en oncológico aquí, sobre todo en el Heriberto Peters, de gente que vienen a darse la terapia para tratar un cáncer y con todo lo que eso conlleva, a veces amanecen a la intemperie. ¿Qué puede hacer el gobierno para mitigar esa situación y para que nuestras regiones, por no decir los hospitales provinciales, todos, pero las regiones puedan tener una réplica de mini secanó de manera regional y también que tengan algún departamento de oncología que puedan tratar cosas, de dar la terapia, por ejemplo. Me gustaría conocer su opinión en ese sentido. Sí, gracias Héctor. Ese es el programa de salud con el cual yo he soñado y muchos médicos hemos soñado por años. Si dejamos de un lado, pero dándole un lado muy importante, lo llaman las clínicas de atención primaria, que son necesarias, las UNAP, completamente necesarias. La República Dominicana necesita cuatro importantes hospitales regionales, quizás cinco, que quizás no tengan el nivel que va a tener la ciudad sanitaria de Eduardo Aybar, que es un nivel prácticamente comparable con cualquier nivel de hospital en Europa o en Estados Unidos, pero hospitales regionales que puedan, Héctor, cumplir con la asistencia médica en aquellas enfermedades que son las que afectan primariamente a la población dominicana. Señores, los dominicanos, ¿de qué nos morimos nosotros? La gente sabe que aquí hay por lo menos un poco más de 3.000 muertes por accidente de tránsito. Y de esas 3.000 muertes, el 80% son por los motoristas en el interior del país. Entonces necesitamos hospitales que le puedan dar respuesta a esos accidentes, pero que le den respuesta también a la segunda enfermedad que nos mata, que es la hipertensión arterial y a las complicaciones de la hipertensión arterial, a los infartos cardíacos, que en San Juan de la Maguana, que en la línea noroeste, que allá en la región este, podamos tener centros hospitalarios que cuando a un dominicano le dé un dolor de pecho a la una de la mañana, haya un médico en uno de esos centros con un aparato de hemodinamia, que le meta un catéter por la arteria radiada y le haga entonces una engeografía, un cateterismo cardíaco, y le pueda salvar la vida en cuestión de horas. Entonces, de eso se trata, que de alguna manera el sistema de salud tiene que dar un salto cualitativo. Y mira Héctor, yo espero, y lo digo, esto no tiene nada que ver con política, ni mucho menos, yo espero que el presidente Abinader, que tiene una altísima sensibilidad, este tema a médicos como yo, nos escuche, yo voy a cumplir 60 años ya ejerciendo la medicina, yo sé de qué se muere la gente, sé lo que sufre la gente, una mujer allá en Neiva, con un cáncer de mama, tener que venir a operarse a la capital, pero ¿por qué? ¿O por qué un muchacho que se rompe una pierna en Polo, por ejemplo en Barahona, por allá por Barahona, tiene que venir al Darío Contreras, o tiene que venir al Ney Arias Lora, cuando podemos tener un hospital regional que no tiene que tener toda la parafernalia médica de altísimo costo, pero aquellas cosas que son imprescindibles para tratarlo. Yo espero Héctor, que esta vez pienso que tiene, el presidente Abinader tiene una oportunidad maravillosa de realmente mejorar para bien, siempre tiene que ser para bien, las unidades médicas del país, y en el caso nuestro, tuyo y mío, que somos del suroeste, saber que ha sido una región tradicionalmente, vamos a decir, no olvidada, porque no podemos decir eso. Pero relegada, vamos a decir. Pero ha sido relegada, entonces lo necesitamos. Oye Héctor, y aún más, porque si es verdad lo que acaba de anunciar el presidente Abinader allá en Barahona, cuando él dijo que iba a hacer resurgir el turismo en nuestra región, con Bahía de las Águilas, con todos los sitios bellísimos que tenemos, el día que nosotros hayamos desarrollado el turismo al más alto nivel en la región suroeste, señores, necesitamos un hospital. Hospitales de alto nivel, para atender, no a los turistas solamente, a todo ese personal dominicano o extranjero que se va a trasladar a trabajar allá, y que no tiene que venir a la capital para tratarse. Entonces, de eso se trata, de que uno confía, he oído hablar al presidente Abinader sobre el tema, lo he notado con una gran sensibilidad al respecto, y ojalá, ojalá, esta pandemia le permita realizar estos planes que han sido soñados por tan largo tiempo por nosotros. Y en el caso mío en particular, he abogado siempre por un hospital regional en San Juan de la Maguana. Hemos estado en esa lucha, ¿eh? Y tú que has estado ahí con nosotros y con otros compañeros, César de los Santos, Ani Alcántara, tantos compañeros y tanta gente del sur. Sí, así es. Bueno, el doctor Rodríguez Sol de Vila también. El doctor Rodríguez Sol de Vila. O sea, tanta gente del suroeste que está apoyando esta idea de que comencemos por ahí. Y eso llevaría a la población dominicana, le daría un mensaje, un mensaje importante de que a nuestro presidente le duele el suroeste. ¿Cómo no? Bueno, doctor, pues le agradecemos de corazón su tiempo. Sabemos que usted tiene mucha demanda, tanto de pacientes. Pues el doctor tiene una característica. El doctor, por ejemplo, trabaja en Secano, Clínica Abreu, pero lo llaman si hay un paciente que lo conocen, que lo conocen a él, lo llaman de Sedimar, lo llaman de Abel González, lo llaman de, pero también si es del hospital central, lo llaman donde quiera. O sea, que él tiene consultorio fijo, pero también atención itinerante de pacientes y de personas, de verdad, que familiares que tienen a alguien que quiere que el doctor lo vea. Si es que le agradecemos de corazón y ya yo le estaré a usted contactando para que hablemos en televisión. Sí, gracias Héctor. Y la oportunidad que ustedes me dan en este momento, simplemente decirle a los jóvenes médicos que cuando usted hizo este juramento de dedicarse a curar la parte física y a veces hasta el alma de los conciudadanos, tiene que pensar que usted no tiene vida privada. Usted tiene que estar todo el tiempo disponible, tomar las llamadas, contestarle a la gente, tratarlos con compasión, y saber que si los médicos nos equivocamos en algún momento nos equivocamos simplemente por omisión, no por comisión. Y que la palabra clave para ejercer esta profesión es compasión. Esa es la palabra clave. Bueno, yo creo que no se diga más nada. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas saludos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Un abrazo muy fuerte. Vámonos. Bye, bye. Gracias, familia. Estás escuchando El Imperio de la Tarde por la Super 7. Gracias. Gracias.